¿Qué tristeza, no Mario? ¿Qué profunda tristeza da ver este argentino? La tristeza da angustia, da impotencia, pero la pregunta es, ¿y si alguna vez dejaran de usar a los pobres? 28 años gobernaron esa provincia. Es decir que ahí no es que cada 4 años hubo alternancia, entonces vos vas echando la culpa para atrás, viene el otro. 28 años, amos y señor, de los sueños de la inmigración interior que va detrás de un sueño y termina en una villa viendo como el mismo muere. Y además de eso, pueden no tener una casa, pero que el Estado esté al lado, educando, conteniendo, enseñando la plata que se ha robado en esos 28 años, la que se fue en obras públicas que nunca se terminaron de esclarecer, las que se fueron en cloacas que nunca se hicieron, las que se fueron en dirigentes llamados, a los mal llamados dirigentes sociales que le administraban la cuenta de cada uno de esa ilusión de pobre que va detrás de una tarjeta. Es decir que la verdad no tienen derecho, deberían tener un mínimo de pudor cuando hablan, porque parece ser que siempre están llegando y que nunca tuvieron nada que ver con el pasado. Entonces, es cierto que hay 10 argentinas ahí metidas, de todo el interior, pero a su vez, 28 años ahí y muchísimos años más en el país. ¿Qué hicieron con los caudillos que gobiernan provincias a manera de monarquía y que se llenaron de dinero para decirles que concertaran una política que los contuviera y que no se fueran a buscar un sueño perdido al Gran Buenos Aires o terminaran en el delito o en el paco? Porque antes, el chico vendía humildemente a escondida del padre del paco. Después terminó el padre y la madre haciendo paco para venderlo con el chico. Entonces, yo creo que uno no escapa de esa responsabilidad, pero deberíamos tener un acto de sinceramiento y cada vez que salen a insultar, a mandar, a consagrar verdades, un poquito de pudor, porque esto es el rostro de una sociedad que interpela a la política, que interpela a los dirigentes sobre el tipo de sociedad que queremos construir. El populismo con plata funcionaba, pero funcionaba de una manera discrecional, a manera clientelar, no educando ni enseñando a trabajar. Y ahora incorporamos al léxico de la grieta la meritocracia, ahora la no meritocracia, el mérito y el no mérito, ¿no? Y nos tienen discutiendo acá también con una enorme tristeza, ¿no? Porque yo lo... Alberto Fernández, otro que lo conozco de hace años, y ahora descubrió que el mérito no tiene ninguna importancia, pero ¿qué le habrán dado una pastilla a Alberto Fernández? No, no lo termino de entender. Las sociedades sin mérito no son igualitarias. Las sociedades sin mérito están pobladas por individuos, no por personas. La diferencia es que a los individuos el poder los puede manipular. Por eso Sarmiento se preocupaba por la educación. ¿Crees vos por casualidad o alguno de tus televidentes que los que bajaron de los barcos, esa corriente inmigración, después que nació la patria, venían ricos, que traían en los cofres plata? ¿No? ¿No? O la pobreza no tiene dignidad. Estamos cansados de ver a hijos de familias muy humildes que mandaban a sus chicos con el guardapolvo blanco que era el signo de la igualdad a la escuela pública, que ha retrocedido enormemente. Y son profesionales. Nosotros somos hijos de la última generación de la idea y del sentido del progreso social. La idea ascendente. En el caso mío, de ciento millones que deben ser así. Seis hermanos. Nunca fueron de vacaciones, mi padre. Nunca. Y nos mandaban a estudiar a los seis hijos. Hoy ya es imposible. No es que quiera vivir de la nostalgia. Entonces, eso es mérito. Sin mérito, ¿quién va a estudiar? Si no tiene premio hacia adelante. Si no va a sentir que es reconocido en el mérito. Los méritos son valores. Sáquense de la cabeza el populismo. Que el mérito es plata. De los ricos contra los pobres. Hay ricos que son brutos. Que son individualistas. El mérito es una idea colectiva de una sociedad que no se resigna a progresar y a achicar las diferencias y a buscar la igualdad. Por eso, yo vos sabés que contesté esa carta. No sé si el presidente lo hizo de mala fe. Pero fue a mano alzada. Fue en el instante. ¿Sabés qué escribía? A ver, la tenemos por ahí. Escribía mi vida y la de mi hermano. A ver. ¿Se está refiriendo a esta, Mario? Sí. Condenar el mérito. Condenar a la Argentina a la achatura. La compartió ahí Mauricio Macri en el Twitter. Ahí está. Con mucho dolor. Leí ayer las declaraciones del presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia. En Argentina nació la patria con la inmigración. Claro que sí. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza. Había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y progresar. No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Y otro elemento, Mario. Acá se cree que al que le fue bien en la vida, algunos... Qué suerte. Sí. No, y además son mala gente. Sencillamente porque le fue bien. Está creciendo. Lo hablamos con Federico. La verdadera cara cultural del populismo es el resentimiento. El tipo o la tipa que al lado tuyo le fue bien. Yo realmente, ¿yo sabés lo que hago desde chiquito? Lo miro. A ver, digo, ¿cómo hizo para saber? ¿Qué es lo que se puede hacer para, sin sacarlo de la cancha, ver si yo también puedo hacer mejor? Claro, si él pudo, yo también puedo. Eso es un poco lo que hace mover la sociedad. Porque si todos nos hubiésemos quedado en el lugar donde nacimos y nos hubiésemos limitado a nuestras condiciones, bueno, vos tendrías que hacer lo que fue tu papá, yo lo que fue mi viejo, tendría un negocio en Montegrande. Y todos nosotros soñamos con algo y fuimos detrás de ello. Y a través de la educación pública, la mayoría de nosotros, logramos seguir esos sueños y nuestras vocaciones. ¿Qué es lo que decía este chico en el informe? Fíjate, el más joven de los chicos que hablaba dijo, al final mi sueño quedó a mitad de camino porque me rajaron de labura hace seis meses y no pude hacer más nada. Vos sabés que en mi página, en mi red de Facebook, en estos dos días o tres días, sola viaja, se ve, y ya van casi 500.000 argentinos y las otras redes que se suban. Y uno cuenta una experiencia y el otro, otra, otra. Es como hay una necesidad de volver a aferrarse a valores. El populismo sin plata no funciona. Lo que necesita es la grieta cuando no tiene plata. ¿Sabés por qué? Porque la grieta tiene una idea, fundamentalmente, de que la verdad la puede manejar el poder. La grieta tiene la idea de que el concepto de pueblo es el que el poder determina. No es que estemos todos en el mismo. Por eso es la idea siempre de mantener una distancia. Que no estén juntos todos los argentinos. Yo necesito pelearme con alguien para poder mantenerme en el poder. Y ese es el peligro que estamos viviendo. Porque nunca se había dado una grieta en el medio de una pandemia. En el medio de un virus global al que se lo quiere detener localmente. Es una locura. Entonces, fíjense lo que ha pasado ahora. El gobierno le dio autonomía a la pandemia. La pandemia salió a pasear por la Argentina. Hasta hace unos meses, el presidente planificaba con los gobernadores. Buscaban ponerse de acuerdo. Lo último ya fue una voz en un Twitter comparando. Pero la pandemia... ¿Pero por qué, Mario? ¿Por qué pasó en el medio? A ver, yo lo que no entiendo... Usted es un dirigente político. Lo que pasó fue... La conozca Cristina, Alberto... ¿Qué pasó, Alberto? Yo... No. ¿Le dieron una pastilla? No sé. O ya se venía a venir. Que no se iba a diferenciar y se iba a radicalizar. Y plantear el desastre... Yo lo digo con todo respeto por la investidura, ¿no? Los desastres que están planteando, lo que están haciendo con el país. Todavía no se dan cuenta del desastre que están haciendo con el país. Porque todavía no bajó el agua. No, la... Eh... Eh... Hay un escritor muy famoso que dice... Cuando... Cuando baje el mar vamos a ver quién tenía malla. Entonces... ¿Cuál ha sido el problema? Esa confianza social... Que los argentinos le dieron al presidente... Por el miedo que se tenía frente a un virus desconocido... Sobre el cual no hay vacuna. La verdad que lo hizo crecer... Casi con el carácter de un padre. A tal límite... Que los argentinos le dimos derechos... Le dimos libertades para que la administren. Y se confundieron. Crecieron que era un empoderamiento político. Entonces los viernes había filmina... Y elegimos el peor camino. Ese de la soberbia. Vieron cuando ustedes van afuera y dicen... Así como hay méritos de argentinos, científicos... Hijos de familias humildes, premios nobles... También dicen... Estos son agrandados, ¿no? Por ahí. La saben a todas. Entonces nosotros los viernes... Nos comparábamos como una carrera de auto... Cuanto menos contagio teníamos... Que los demás países, ¿no? Entonces... Yo creo que una vez se le escapó al presidente... Pero sonó muy feo esa vez que dijo... Si gobernara Macri... Ya habría 10.000 muertos. Miren a dónde estamos. Entonces... Hay que tener cuidado... Cuando uno administra... Las libertades y los miedos... Que son una defensa de la sociedad... Y ahora la pandemia... Anda... Viaja sola. Entonces no hay federalismo. ¿Saben qué hay? Volvimos al siglo pasado. Hay fronteras internas. En cada provincia... Uno te mete en un hotel... Otro te mete 14 días adentro... Otro te hace una zanja de 16 kilómetros... Y no cruza los productores... Entonces... Por favor... Tiene que reordenar las prioridades... El gobierno tiene desordenado... El gobierno... Y desordenadas las prioridades. Claro que sí. Y la única que tenía ordenadas las prioridades... Era la vicepresidenta. Y la agenda de la vicepresidenta... Pasó a ser la agenda del gobierno. ¿Cuál es esa agenda? Resolver su pasado con la justicia. Hablando de agenda... Nosotros también nos tenemos que ordenar... Tengo unas últimas dos preguntas... Mario, para usted... Porque después tengo que hacer la editorial... Y luego tengo que hablar con Melconian... Pero es muy importante... Obviamente escucharte y escucharlo. La primera es... Lo de ayer... Lo que viene sucediendo semana a semana... Es serio, ¿no? No es folclórico. No son unas cuantas banderitas... Celeste y blanca... No. Que porque hace lindo día... Se juntan en el obelisco... O en el patio de los Olmos... O en el monumento a la bandera... O donde sea, ¿no? La verdad que debemos estar muy preocupados. Lo primero que tenemos que ordenar las prioridades... Si el gobierno no escucha... Somos el resto de la sociedad. No importa cómo voten. Lo primero que necesitamos es normalidad institucional. Que funcionen las instituciones. Estamos yendo a una democracia de un solo poder... Detrás de la pandemia. Eso sabe cómo se llama... Gula de poder. ¿Por qué digo una democracia de un solo poder? Porque la justicia... Que es el máximo lugar donde yo voy a buscar... La cabeza de ese máximo poder... El que tiene que garantizarme... De que no va a haber discrecionalidad... Que no van a manejar el autoritarismo... Cualquier cosa en el país... La cabeza de ese poder... Yo vi ayer en la marcha... Por primera vez... Noto... Que la bandera que más sobresale... Es la del reclamo de la justicia... En contra de la impunidad. Le están diciendo a la máxima... Cabeza en el buen sentido... Digo... Por la autoridad del poder. Le están diciendo a la Corte Suprema... De los argentinos. Por favor... Por favor... No deje que se levanten políticamente... En nombre de la concentración del poder... En contra... De resoluciones... De fallos... O acordadas que el propio... Máximo tribunal dictó... Hay que... Hay que cohesionar... Por supuesto... La aplicación del derecho... Con la velocidad también... Para aplicarlo... Porque de lo contrario... Se convierte en abstracto... Claro que sí. Y se consolida la impunidad... Entonces... Hay que volver a la normalidad... De las instituciones... Eso es lo que mejor nos hace... A la democracia... Independencia de poderes... ¿Eh? Que la justicia funcione... Que el presidente... Sea lo que dijo la primera vez... ¿Saben qué le ha hecho a la grieta? Le ha metido una estaca al medio... Para que no se cierre... Nunca... Eso es lo que le han metido... A la grieta... De eso... Se está viviendo lamentablemente... Mientras tanto... Mientras tanto... Nosotros estamos desesperados... Y voy a hacer una convocatoria... La hago desde acá... Perdóname... Por favor... Un deseo... No soy tan importante... Para una convocatoria... Es urgente... Que los que quieran... En la Argentina... Nos juntemos... Trabajadores... Dirigentes sindicales... Pymes... Pequeños empresarios... Empresarios es importante... Que no le tengamos miedo a las empresas... Si no, no hay trabajo... Y que busquemos... Construir... Acercar un proyecto... De desarrollo previsible... De crecimiento... Que esporte... Que genere divisa... Estamos... Echando... A las empresas... Ven que se van... Y las despiden en el barco... Como dije... Como... Si fueran visitas... Y a la par... Hacemos populismo tributario... Así la Argentina... No va a crecer... Así la Argentina... Lo único que va a hacer... Es ideologizar... Y aislarse... Fíjense... Lo que nos pasó en el BID... Estamos aislados... Internacionalmente... Nos damos cuenta... Tarde de los errores... No queremos escuchar a otros... Y entonces... Terminamos con esto... En vez de diálogo... Puñalada por la espalda... ¿No? En vez de buscar... Un acuerdo estructural... No... Yo tengo la receta... Yo tengo la solución... Y le saco a la ciudad... En 5 minutos... Y le digo al mundo... Que soy bueno... Porque los porteños... Son malos... Y millonarios... No... Y además hay una cosa... Lo que pasó con la ciudad... ¿Saben por qué? Están equivocados... Ese es el populismo... Cree... Que hay un sentimiento... Antiporteño... ¿Viste? Antiporteño... Pero... Cristina no vive en la matanza... ¿No? Entonces... No... Ya no es un sentimiento antiporteño... Lo que hay es... Un sentimiento anti... Que no debería existir... A que le tomen el pelo a la gente... La sociedad ha madurado... La sociedad no va a dejar... Que Argentina... Vaya hacia Venezuela... De eso vamos a hablar ahora... Gracias Mario... Muchísimas gracias... ¿Eh? Un gusto haber hablado con ustedes... Bueno... A ver... Yo... Ahora en el editorial... Yo les pido que presten atención a esto... Al final del editorial... Quiero hablar con Silvia Martínez... Después con Silvia Martínez... Voy a hablar con Carlos Menconial... Pero necesito que le... Que le... Presten atención a esto... Si el gobierno... Consigue... Su pretensión... De sacar de la cancha... A Bruglia... Bertuzzi... Y Castelli... Se llevan puesto el poder judicial... Y si se llevan puesto el poder judicial... Vas a tener problemas... Vos... Yo... Y todos nosotros... Pero no porque... Lo diga yo... ¿Eh? Porque este país se va a dar vuelta... Así... Ya se está empezando a dar vuelta así... Yo te voy a tratar de explicar por qué... Si se lo llevan puesto... Y la Corte Suprema... Hasta ahora digo... No... Mañana... Pasado... Pasó mañana... Hasta ahora... No se empieza a dar cuenta...